Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Las cirugías que Sarita y su esposo se pagaron con el dinero de José José. Ha pasado más de un mes desde que todo México se conmocionó al saber que José José, el príncipe de la canción, había fallecido en un hospital de Miami tras diversas complicaciones de salud. A pesar de esto, la polémica desatada desde su fallecimiento no se detiene y sus hijos y principalmente Sarita siguen dando de qué hablar. Hace tan solo unos días, una amiga cercana de José José aseguró que Sarita amenazaba a su esposo Jimmy Ortiz de muerte cuando se peleaban. En una entrevista, Paulina Mondragón aseguró que Sarita podría estar realmente enferma. Develó que uno de los peores defectos de la hija de José José es que realmente es muy agresiva. Incluso señaló que teme que la hija menor del cantante termine en prisión. Asimismo explicó que si no amenazaba a su esposo con un cuchillo cuando peleaban, se encargaba de manipularlo, asegurando que se quitaría la vida. Ahora José Joel reveló un hecho más inquietante, que ha despertado la indignación de los usuarios de redes sociales. En una entrevista realizada por TV Notas, el hijo de José José manifestó que detrás de todo lo que hizo su hermana había gente ayudándola. Se hablaba de que las mentes que están detrás de todo esto pretendían lanzar a Sarita como cantante, pero con el escándalo se les cayó todo. También aseguró que su comportamiento podría ser por lo que vivió durante la infancia. Cuando nació Sarita fue rechazada por la señora, su madre. Antes era muy simpática y ocurrente. Yo la cuidaba, comentó. José Joel detalló que Sarita se encaprichó con el romance de Jimmy Ortiz, quien era hijo del jardinero de la casa donde vivían. No tiene nada de malo que sea hijo de un trabajador, pero hay que ver las intenciones que realmente tiene. El hijo de José José aseguró que Sarita y Jimmy gastaron dinero del príncipe de la canción en cirugías estéticas. Ella se operó la nariz y él se operó el trasero. Asimismo comentó que al parecer José José dejó una carta sellada para sus hijos y que pronto tendrá más información de ese tema. ¿Qué opinas de lo que hizo Sarita y su esposo? No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas.